El regreso del Partido Verde Ecologista a la coalición que tiene con el PRI permitirá consolidar proyectos municipales que ambos partidos han construido. Eso también lo dice Bárbara Botello, quien además negó que las nuevas condiciones de la alianza afecten o vayan a afectar a su delfín, el aspirante perista Martín Ortiz García. Ayer, tras reunirse las dirigencias estatales y nacionales de ambos partidos, se decidió retomar la alianza que se ve deshecho hace una semana. Según trascendió entre las condiciones que figuran en el nuevo pacto, está la selección de candidatos con base en encuestas. Ustedes escucharon lo que dijo hace un rato aquí Betty Manrique. Al ser cuestionada sobre las posibilidades de Martín Ortiz, Bárbara Botello respondió que no ha mandado a hacer encuestas de candidatos, pero el trabajo dice muchas cosas. Esto es de nuevo Bárbara Botello opinando ahora de temas electorales. A la vez con ellos nos hemos coordinado muy bien y creo que fue un proyecto exitoso que va a dejar muy buenas cuentas a los leoneses y bueno, me da mucho gusto que se esté retomando. Martín Ortiz, ¿cuenta con los números para salir bien en estos? No, no conozco encuestas, no hemos mandado a hacer nosotros encuestas de candidatos, sin embargo yo creo que el trabajo dice muchas cosas y yo estoy segura que en alguna encuesta saldrá muy bien calificado.